Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente, comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con un estilo escolar, los adultos, útiles deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados, bomba, señor director, juego. Pero Taylor Swift recordó su pelea con Kanye West y Kim Kardashian, la artista Taylor Swift ha sido nombrada Persona del Año por Time, reflejando así un 2023 de grandes logros que incluyen su era tour, que se perfila a ser el más lucrativo de la historia y un 2023 en el que dominó por completo la plataforma de Spotify. A sus 33 años, Swift describe este momento como el punto de inflexión de su carrera, logrando superar adversidades significativas como la pérdida de los derechos de su música y algunas diputas públicas, incluyendo su infame riña con el rapero Kanye West y su pareja y su expareja Kim Kardashian. Eso es de lo que se recuerda, miren, para que ustedes vean que no todo el color de rosa, una persona, un artista de lo grande que es Taylor Swift, Kanye West y famosa Kim Kardashian, así en problemas, porque la persona cree que porque ellos son millonarios, no pueden tener ningún problema. Sí, esa persona tiene problemas y problemas grandes que ustedes ni se imaginan, miren lo que ella pasó, que perdió demanda de 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 su música, donde ella lo dice, pérdida significativa, pero logró superar esa adversidad de que eso eso fue lo más importante, ella lo logró superar a pesar de tener problemas con con Kanye West y su expareja Kim Kardashian. ¡Bomba, señor director, la comunicadora Chiqui Bombón, revela por qué el padre de su hijo, de su hijo lleva 14 años preso! Oigan esto, es la dominicana ella y muy buena comunicadora, se hizo famosa en las redes sociales y hoy en día está en varios, en varios, en dos programas. Sin pareja estable, desde hace años, la carismática conductora dominicana continúa casada legalmente con el padre de su hijo, quien lleva 14 años preso. La influencer le habló al respecto en una entrevista para Aneteando. Fue muy fuerte, reconoció Chiqui Bombón sobre ese difícil episodio de su vida. Él, en su juventud, lidiaba con droga en los Estados Unidos, pueden pasar 700 años, que eso todo el mundo lo sabe, y te dan seguimiento hasta que te descubren, como uno dice, que te agarran con las manos en la masa. Y si hiciste un crimen, tienes que pagar. Y fue por eso mismo, explicó la influencer, la influencer, la influencer Chiqui Bombón. Yo no lo conocía en ese tiempo, pero ya él había dejado esa vida y teníamos una familia espectacular. El talento de Telemundo, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram, reveló que su hijo, quien hoy es un adolescente, que hoy es un adolescente, tenía 5 años cuando le contó la verdad sobre su padre. A los 5 años, que no sé si lo hice correctamente, yo tuve que explicarle al niño que su papá estaba en prisión porque yo lo llevaba a la casa a verlo. A los 5 años tomó como si nada normal. Yo lo veo bien que ella le haya dado explicación al niño, porque ella dice que lo lleva a prisión donde su niño y que se lleva muy bien con el padre de su hijo, a pesar de que a él le cantaron 20 años por esa situación. Él cuando joven, ella lo explica ahí, cuando joven, él tuvo una situación de que estaba en el mundo de las drogas y pasó un tiempo cuando ella lo conoció y él no estaba en ese mundo. Pero cuando ella lo conoció, él no estaba en ese mundo y nunca sospechó de que estuvo en ese mundo. Lo que me deja entender de lo que ella está explicando. Entonces, tuvieron una relación muy bonita, tuvieron ese niño y el tiempo fue pasando. A él le fueron dando seguimiento y la justicia de Estados Unidos lo logró apresar y lo puso en prisión y le cantó 20 años por todo por el delito que había cometido, que según ella explica, fue por sustancia prohibida. Por sustancia prohibida. Entonces, son cosas que los jóvenes cometen, muchos jóvenes cometen errores. Yo he cometido errores. Gracias a Dios que no son error de esa índole. Pero he cometido errores y todo, todo el ser humano ha cometido errores. Gracias a Dios mis errores no son errores de caer preso, pero he faltado respeto a personas que no tengo que faltar el respeto. Y ya hoy en día que soy un ser humano como cualquier otro, pero con capacidad y entendimiento de que tenemos que respetar a los demás y que todos somos iguales. He entendido todas las cosas que antes, los errores que se cometían. Gracias a Dios mis errores no son de caer preso, pero son errores de falta de respeto a los demás. Y muchas cosas que uno comete, errores pequeños, que no incluyen cárcel ni nada de eso, pero que hoy en día uno lo reconoce y uno trata de no cometerlo. Ahora, no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Y esperamos que ya que él cometió ese error, él está pagando por su error. Porque él cometió ese error, él está pagando por su error. Lleva 14 años preso en prisión y fueron 20 años. En cualquier momento le pueden dar su libertad condicional dependiendo de cómo él se esté comportando en la cárcel. Y es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Ya cuenta esa situación y explica la situación por qué sucedió. Cuando ella no lo conocía, él estaba en ese mundo y después que estaba en una familia feliz, ella no sabía, ella estaba muy feliz, no se esperaba que le iba a pasar eso, pero sucedió. Son de las cosas que suceden en el mundo, pero gracias a Dios, ella y el niño de ella entienden eso, que él está detenido por un error que su padre cometió y esperamos que cuando salga, salga un hombre nuevo y hecho. Y que la bendición de Dios le caiga a ella, a su hijo, al caballero y a toda la familia, a todos los que nos siguen en nuestra plataforma. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicado en la calle Dr. Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicuna en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad desde 50 pesitos en adelante. También ropa nueva, original y de calidad. Visítelo para que compre su pinta para ahora, para diciembre y para cualquier momento. Ahora, o usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Obaldo Vareda. Desde todo nuevo usado, la Gastón Fernández de Línea, número 124, detrás del Cholo, frente al Perchol en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí usted consigue sábana, cortina, lo que usted desee para usted y para el hogar. Visite a Osvaldo Vareda. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! El mensaje de la artista J-Lo Jennifer López en su homenaje en la gala de Ellen Woman in Hollywood. La actriz, cantante y empresara Jennifer López fue una de las estrellas reconocidas en la 30 edición de Ellen Woman in Hollywood. Celebrada el día pasado en Nia Estudio, en la ciudad de Los Ángeles, con el fin de celebrar por la evolución del cine y la televisión como un campo donde las mujeres pueden prosperar con su proyecto y sus trayectorias profesionales. Luego de López Posal en la plataforma negra, junto a su esposo, el actor Ben Affleck, la intérprete de Let's Get Loud, subió al escenario para aceptar el premio ícono momento que sirvió para llevar un mensaje lleno de inspiración y que a la vez sirvió para denunciar las diversas oposiciones que ha tenido en su trayectoria que ha tenido que rebasar. En una reciente entrevista con Bo, la artista latina, compartió con Ben Affleck, ha logrado recalibrar su autoestima y percepción sobre sí misma. Ben quiere que entienda mi valía y conozca mi valor y admitió que ahora se siente aún más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más guapa de lo que me he sentido nunca con otra persona. Ella se siente muy feliz con su pareja, Ben Affleck, y eso hay que felicitarlo. Le deseamos toda la bendición en el mundo y que su amor siga creciendo y la bendición siempre esté con ellos en todo momento y con sus familiares. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! El artista peso pluma que vuelve a salir en la palestra, vuelven a supuestamente decir, están diciendo supuestamente y alegadamente, que él está involucrado en narcotráfico, que él está involucrado en el narcotráfico. Según una periodista, dice que alguien le informó, supuestamente y alegadamente, que alguien le informó que peso pluma está involucrado en el narcotráfico y por eso es que tuvo la amenaza de que no se podía presentar, que podía matarlo. Ahora, yo le voy a hablar de algo muy bonito de peso pluma. No le voy a involucrar de eso del narcotráfico porque eso es supuestamente alegadamente. Ahora, lo que sí yo le puedo hablar es que peso pluma hizo la mejor canción del 2020, del 2023, según Rolling Stone. Según la revista, el regional mexicano se convirtió en todo un fenómeno cultural, gracias a que su exponente como Grupo Frontera, Cario León y Fuerza Regia se posicionaron en los lugares más altos de los conteos, dejando atrás otro género como el reggaetón que había denominado la escena musical hasta hace muy poco. Peso Pluma puede presumir de haber abarrotado el Foro Sol en su primer concierto en solitario en la CDMX. Pero eso no es todo. Ahora, el exponente de los corridos tumbados también puede adjudicarse el tener entre su repertorio la mejor canción de todo en el 2023, según el listado de la revista Rolling Stone. Compa, ¿qué le parece esa morra? Como todos la conocemos, compa, ¿qué le parece esa morra? Ustedes saben, esa canción que es un ícono, frase que se depende del sencillo Ella Baila Sola inundó las redes en las emisoras de radio y cualquier cantidad de bares y clubes nocturnos durante el año. Y precisamente el tema que la publicación considera como el mejor de estos últimos 12 meses. Ella Baila Sola alcanzó el puerto número uno del mundo en Spotify y en Bilbo. Además de que es la primera canción de música mexicana al alcanzar los mil millones de exposiciones en streaming. Oigan, el que no escuchó ese tema es porque no ha nacido. Yo lo he escuchado pila de veces y en todas las fiestas que he ido siempre la ponen y la gente la pide. Porque el tema fue, dio calambre. El tema fue un éxito total. Eso no se le puede quitar y es la realidad. O sea, Peso Pluma ha hecho la canción del año a pesar de los malos, las malas palabras que han salido. Ustedes saben, las malas comunicaciones que han salido de su situación que dicen que supuestamente alegadamente. Él está involucrado en narcotráfico. Yo en lo personal no opino. Ahora, en lo musical y como artista musical, nosotros damos los bochiches. No importa quién sea. Nosotros no tenemos vaca sagrada y decimos las noticias para que nuestros seguidores estén informados de todo lo que sucede. Supuestamente alegadamente se dice que una periodista recibió una información de por qué a Peso Pluma ha sido amenazado. Y es porque supuestamente él está involucrado en el narcotráfico. Yo no tengo prueba de nada de eso, entonces yo no puedo confirmar esa noticia. La que si yo confirmo es esta, que ya ha sido nominado, ya ha sido presentado como la canción número uno por Rolling Stone. La canción número uno. Todo el mundo ha cansado esa canción. Todo el mundo, digo, de los que tienen un uso de razón, que escuchan la música secular, han escuchado esa canción. No que la cantemos entera, no, pero mucho. Como uno dice, han movido su cabeza con ese tipo de canción. Y es una canción ya que ha dado de qué hablar en el mundo. Todo el que escucha música secular, porque sabemos que los evangélicos no andan escuchando música secular, pero cruzando por un lugar han podido escuchar el tema. No que le ponen atención. Eso no es una realidad, porque el evangélico tiene su música y es su música, su música de Dios, que es la música que más yo amo. Yo todos los días pongo mi alabanza. Todos los días de la mañana pongo mi alabanza, que es mi música preferida. Y es la música que te da paz, te da tranquilidad y las bendiciones de Dios llegan. Pídele a Dios con fe que te llegará la bendición. Bendiciones. 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 Gracias.